a que sea usado para sepultar sepultura de cuerpos y la comisaría pues está justificando que es parte del proyecto para ampliar precisamente el panteón pero cómo vas a quitar campos deportivos para para hacer un panteón pues consiguen más tierras ¿No? Como inadmisible calificaron atletas y familiares eh familias completas se ya en pueblo ya aquí el hecho de que se use un campo deportivo para enterrar cadáveres bajo el argumento de que no hay espacio en el panteón en esa comisaría ayer familias hicieron una manifestación con pancartas impidieron que se abriera precisamente una nueva fosa se trata de una zona en pueblo ya aquí destinada para que los jóvenes practiquen deporte que se encuentra aledaña al cementerio ambos lugares son separados por un cerco perimetral para hacer pero hace unas semanas y si sin previo aviso a decir de los propios habitantes fue enterrado el cuerpo al exterior del cerco por lo que los vecinos tomaron ya medidas en caliente en seco al no haberse dado cuenta antes de lo que estaban haciendo y por respeto a la familia del difunto que fue sepultado las tumbas se encuentra en el lugar pero cuando personal del cementerio de Poloyaki intentó hacer una nueva fosa los inconformes bloquearon con piedras y precisamente también escombros o sea les quieren quitar ese campo deportivo para convertirlo en panteón que porque no hay terrenos y si en algún lugar hay terrenos es para allá que le busque bien ahí el el comisario la comisaria no sé lo que haya no estamos de acuerdo queremos que la comisaria de Poloyaki Rosario Valdés presente un documento donde diga que es legal y que estas acciones estén respaldadas por el municipio porque ella es una empleada del municipio no es dueña del pueblo dijo Rogelio Medina uno de los vecinos que estaban muy pero muy inconforme muy encabritado eh los manifestantes mencionaron que en el año dos mil veinte aproximadamente las autoridades de Poloyaki dieron a conocer que una parte de otro estadio sería utilizada para ampliar el cementerio la cual ya se encuentra abardeada por lo que consideran injusto que teniendo prácticamente ya un espacio para ampliar el cementerio pues ahora también buscan afectar esta área deportiva Nuria es una de los atletas que juega fútbol en este espacio familiar dijo entender que siempre se requiere de más espacio para el entierro de los difuntos sin embargo pues este no es el lugar precisamente apropiado buscamos que nos que no nos quiten el área es de nosotros nosotros la limpiamos y la mantenemos no tenemos este apoyo y por lo tanto pedimos que no nos los quiten entendemos que como pueblo ocupamos un espacio para atender a nuestros difuntos pero este no es el espacio allá atrás donde ya nos quitaron hace poco otro espacio deportivo es donde deben de hacer esto dijo precisamente la afectada y por supuesto que van a continuar ahí con las manifestaciones en torno a este tema que ha levantado bastante polémica por allá en pueblo ya